...horas con 19 minutos del día 7 de febrero del 2018. Se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia. Buenos días a todos, con su permiso señor presidente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente, se encuentran presentes 17 de los 17 ediles que componen el Ayuntamiento. Existiendo quórum, se declara abierta sesión ordinaria de Ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Para poder iniciar, se propone el siguiente orden del día, por lo que le solicito al Secretario General nos haga favor de darle lectura. Señor Presidente, con su permiso, punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de enero de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Reglamentos para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de zonificación para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Asimismo, se autorizan los demás puntos en el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Educación, donde solicita se aprueben las reglas de operación para apoyos por la educación, las cuales regularán la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las cuales se anexan al presente dictamen. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice dejar sin efecto el acuerdo número 632-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de H. Ayuntamiento número 50, de fecha 5 de abril de 2017. Segundo, se apruebe permutar la afectación de 2.642.39 metros cuadrados, realizada en inmueble de la señora María del Carmen Muñoz González, viuda de Ortiz, con motivo de la construcción de los carriles centrales del circuito interior de su santidad Juan Pablo II, en este municipio, en el predio ubicado en la zona denominada como La Gloria, en esta ciudad. Misma afectación que se reconoce mediante acuerdo de Ayuntamiento número 855-2012-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015, por dos terrenos propiedad del municipio de Tepatitlán, Jalisco, aledaños al predio en cuestión, con una superficie del primero de 990.20 metros cuadrados y el segundo de 228.81 metros cuadrados, dando un total de 1.219.01 metros cuadrados, de conformidad al dictamen respectivo, así como los demás puntos que se especifican en el mismo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice permutar el predio ubicado en la avenida González Carnicerito y calle David Alfaro Siqueiros, sin número, en esta ciudad, con una superficie de 1.552.92 metros cuadrados, propiedad de la señora Rosa Berta Estrada Franco, por un terreno propiedad del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, ubicado en la calle del Archiduque y de la Duquesa, sin número, en el fraccionamiento Lomas del Real, de esta ciudad, con una superficie de 1.865.411 metros cuadrados. Dicha permuta se realiza como indemnización total, en virtud de la afectación con motivo de la construcción de los carriles centrales del Circuito Interior, su santidad Juan Pablo II, en esta ciudad. Afectación reconocida mediante el Acuerdo número 863-2012-2015. Asimismo, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la cancelación de la preventa de lotes y llevar a cabo la publicidad comercial de dicha preventa al ingeniero Isaac Martínez Patiño, propietario y promovente del fraccionamiento turístico campestre denominado Los Encinos, en su etapa 1. Localizado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, autorizada mediante Acuerdo de Ayuntamiento número 290-2015-2018, de fecha 1 de marzo de 2017, con la finalidad de poder solicitar una suspensión temporal de obra al proceso de urbanización de dicho predio. Lo anterior con fundamento al artículo 267, fracción segunda del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice derogar el Acuerdo número 732-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento número 57, de fecha 21 de junio de 2017, por existir errores en las superficies de áreas de sesión para destino y vialidades ahí aprobadas, debido a la modificación del proyecto definitivo del fraccionamiento de las calles de Alcalá de esta ciudad. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro de la colonia denominada Paso de Carretas, localizada al noroeste del centro de esta cabecera municipal, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se apruebe lanzar la convocatoria para efecto de otorgar la concesión de los baños públicos ubicados en el interior del Parque Bicentenario, así como los que son instalados en el centro de la ciudad, a un costado de la presidencia municipal, en el marco de las fiestas Tepabril 2018, misma que se anexa al presente dictamen. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la ciudadana Lourdes Joana Pérez Alvarado, consistente en la entrega de una máquina de coser perteneciente a la Dirección de Promoción Económica, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018, de 464 millones 493 mil 262 pesos con 59 centavos, a 470 millones 893 mil 262 pesos con 59 centavos, lo anterior en virtud de los ingresos que se obtengan por concepto de venta de boletos al ingreso del núcleo de la feria, estacionamiento, concesión de palenque, patrocinadores, exclusividad de marcas, renta de espacios, aportación de la expo ganadera, e ingreso a baños. Mismos que serán destinados para la realización de la Feria Tepa Abril 2018. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación del proyecto 54, Feria Tepa Abril 2018, partida 382 gastos de orden social y cultural, por la cantidad de 6 millones 400 mil pesos. Lo anterior en virtud de los ingresos que se obtengan por concepto de venta de boletos de ingreso al núcleo de la feria, estacionamiento, concesión de palenque, patrocinadores, exclusividad de marcas, renta de espacios, aportación de la expo ganadera, e ingreso a baños, mismos que serán destinados para la realización de la Feria Tepa Abril 2018. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice celebrar un contrato de compraventa, entre el municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, y el ciudadano Humberto Velázquez Pérez, por la afectación que sufrió el inmueble de su propiedad, localizado en la confluencia de las calles Santos Romo y lateral del río Tepatitlán, margen oriente, finca marcada con el número 252 de la calle Santos Romo y una extensión de 66 metros cuadrados, según escrituras. Aunque en la actualidad ya no hay finca, solo hay una pequeña área jardinada de unos 20 metros cuadrados. El resto forma parte de la calle lateral del río. En la forma y términos del dictamen respectivo. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los costos para los espacios dentro del núcleo de la feria, en el marco de la Feria Tepa Abril 2018, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice entregar en donación a la Universidad de Guadalajara, una fracción del predio urbano, donde se encuentran actualmente las instalaciones de la preparatoria regional de Tepatitlán, preparatoria vieja, con una superficie de 224 metros cuadrados, con clave catastral 093-01-04-0099-021, dentro de los siguientes linderos. Al norte, con Escuela Preparatoria. Al sur, con Calle Mariano Jiménez. Al oriente, con la Escuela Preparatoria. Y al poniente, con el ciudadano Pedro Lomeli Flores. Asimismo, se autorizan los puntos que se describen en el dictamen respectivo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita, se faculta el Comité de Adquisiciones de este municipio, para que inicie el proceso de licitación mediante la modalidad de invitación, cuando menos a tres empresas, convocatoria y adjudicación de los contratos de seguro de vida para los servidores públicos de base, confianza y supernumerarios del Gobierno Municipal de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, en virtud de que los seguros de vida vencen en el próximo 20 de febrero de 2018. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita, se apruebe firmar el convenio de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, y el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, para implementar el Programa Regional de Prevención y Combate de Incendios Forestales 2018. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita, Primero, se autoriza realizar en el municipio, así como en las delegaciones y la agencia municipal, durante el 2018, las campañas de la oficialía del registro civil que se describen en el dictamen respectivo. Segundo, se autoriza la condonación de los gastos que se generen al realizar dichas campañas. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Administración, para que se autorice otorgar un descuento del 50% en actas de nacimiento a la ciudadanía que esté realizando trámites escolares, únicamente en el periodo que comprende del 1 al 15 de febrero del año 2018. Dicho periodo es establecido por la Secretaría de Educación Pública y la DERCE para las inscripciones a la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Inciso S. Dictamen de la Comisión de Administración, donde solicita, se autoriza un incremento de hasta el 3%, mismo que se verá reflejado en las percepciones que reciben los pensionados y jubilados del Gobierno Municipal retroactivo el 1 de enero del presente año. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana para que se autorice la suscripción del convenio de colaboración y participación para el programa Mochilas con Útiles, mediante el subsidio compartido, en la modalidad de adquisición directa durante el ejercicio fiscal 2018 con el Gobierno del Estado de Jalisco para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana donde solicita se autorice la renovación del contrato de comodato a título gratuito del bien ubicado en la calle Morelos número 814, local número 10, entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de conformidad con el dictamen que se anexa. Inciso V. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente para que se autorice la renovación del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa Dimaplast para efecto de intercambiar materiales reciclables plásticos por productos de dicha empresa el cual tendrá vigencia del primero de enero al 30 de septiembre de 2018 de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso W. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se autorice destinar la cantidad de hasta 970 mil pesos del presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2018 dentro del programa de rehabilitación e infraestructura de los caminos rurales del municipio y sus delegaciones de la partida 326 de conformidad con el dictamen que se anexa. Inciso X. Dictamen de la Comisión de Asistencia Social donde solicita se autorice otorgar un apoyo económico a partir del primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2018 a las instituciones que se describen en el dictamen respectivo. Punto número 6 varios no se presentaron puntos varios. Es cuanto señor presidente. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto que es el número 3 les pregunto si alguien tiene o si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de decisión ordinaria de ayuntamiento con fecha 17 de enero del 2018 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia a todos. Les pregunto si están de acuerdo levantando su mano en que se omita la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Yo quiero hacer una aclaración en el acuerdo número 1011 diagonal 2015 2018 en la página 2730 donde se autoriza celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la Feria Tepa Abril edición 2018 únicamente solicitar cambiar lo correspondiente al nombre de la empresa Bebidas Mundiales SDRL de CB ya que el correcto es Arca Continental SDRL de CB les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta con la modificación anterior adelante cuando la modificación de un acta es única exclusivamente cuando hay un error evidentemente humano de dedo de interpretación de lo que se vio en este caso si el contrato se firmó con un nombre tendría que tomarse un acuerdo de tratamiento nuevo en el dictamen ¿cómo está Bebidas Mundiales? eso está aprobado entonces lo correcto sería tomar otro acuerdo de tratamiento con el nombre que usted propone igual lo que es que era más de si pero eso fue el error de la embotelladora cuando mandó el ajá reitero es un error de la embotelladora pero es un dictamen que nosotros aprobamos con ese nombre en el estricto sentido no hay un error en el acta no hay un error en el acuerdo en el acuerdo tendría que volverse a votar que yo no le veo ningún problema es evidente que es la misma empresa pero tendría que modificarse el acuerdo de ayuntamiento no el acta en la otra sesión bueno le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta se aprueba por unanimidad pasando al siguiente punto que es el punto número 4 lectura y turno de comunicaciones iniciativas en virtud de que no hay pasamos al siguiente punto discusión lectura de discusión de aprobación y dictamen es por lo que les solicito al secretario general de inicio leyendo el inciso A señor presidente inciso A dictamen de la comisión de reglamentos para que primero se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento de zonificación para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se ordene la publicación de dicho reglamento en la Gaceta Municipal para que surta los efectos legales al día siguiente de su publicación tercero se remita mediante oficio un tanto del presente reglamento al honorable congreso del estado de Jalisco de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la ley del gobierno de la administración pública municipal una vez publicado en la Gaceta Municipal es cuanto adelante regidor Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez presidente de la comisión edilicia de reglamentos tienes el uso de la voz bueno gracias presidente compañeros regidores buenos días a todos gracias al ayuntamiento tienen en sus manos una propuesta de reglamento de zonificación voy a irme muy despacio muy técnico y bueno voy a empezar con los antecedentes el 26 de noviembre del 2016 sale publicada una ley general de asentamientos humanos que es federal desde luego que eso viene a darle un cambio a a la organización de usos de suelo de zonificaciones de temas de obra pública de resiliencia es decir viene a darle un giro a nuestros códigos urbanos desde luego a las leyes estatales y ua los reglamentos municipales bien en esta ley de asentamientos ley general de asentamientos humanos hay principios novedosos por los cuales repito tendríamos o tenemos que hacer modificaciones en los estados y en los municipios como cuáles un derecho a la ciudad un derecho de la ciudad que es que por ley tenemos que nosotros que garantizar a todos los ciudadanos a los pobladores o centros de población el acceso a infraestructura servicios públicos vivienda hay principios de resiliencia es decir desde zonas de alto impacto o zonas de alto riesgo como los municipios la federación y el estado va en concurrencia vamos a lograr que poco a poco salgamos de ese tema está desde luego temas de ambientales de movilidad y de equidad y de inclusión es decir todos esos principios vienen a cambiar como repito nuestros códigos urbanos de forma y de fondo y obviamente los reglamentos municipales en esa ley también mejora la concurrencia entre el estado la federación y los municipios donde está bien claro lo que le corresponde a los municipios que es además de aprobar los planes de desarrollos municipales urbanos planes parciales de otorgar licencias municipales de garantizar las zonas de alto riesgo zonas de resiliencia temas de movilidad otra vez temas de medio ambiente imponer sanciones crear mecanismos de participación ciudadana para que los ciudadanos se involucren en temas de desunificación y bueno la propuesta es como antecedente de la ley federal ley general de asentamientos humanos nosotros empezamos desde el año pasado a raíz de esta reforma o esta iniciativa de ley a trabajar el reglamento municipal actualmente nosotros tenemos para sacar uso de suelo compatibilidad con algunos giros asuntos de H4 H3 de vivienda de fraccionamientos nosotros estamos tomando actualmente la ley estatal de zonificación del estado de Jalisco Tepatitlán no tiene un reglamento de zonificación municipal de hecho en el estado de Jalisco hay 4 municipios contando la zona metropolitana que tienen este reglamento nosotros también queremos tener nuestro propio reglamento municipal con nuestras propias reglas con nuestros propios planes que creemos lineamientos para que Tepatitlán crezca ordenadamente tanto en medio ambiente movilidad y bueno todos esos principios que les comentaba al principio teníamos un problema es decir ya había una ley de asentamientos humanos federal y en el estatal el código urbano la ley de de zonificación estatal todavía no cambian y se adhieren a los principios de la ley de asentamientos humanos es por eso que nosotros sí iniciamos este procedimiento este reglamento en base a la ley general de asentamientos humanos y como todavía no cambiaban los códigos urbanos y la ley estatal entonces fuimos a PRODEUR fuimos a CEMADET donde ya nos dan el visto bueno a las propuestas de nuestro reglamento municipal ya los tenemos también además de eso hicimos algunas mesas de trabajo con los colegios de arquitectos colegios de ingenieros en la parte de la socialización donde hacíamos hincapié que en Tepadetlán tenemos que hacer caso a la ley de asentamientos humanos y desde luego los criterios que nos marcaba PRODEUR y CEMADET en esas mesas discutíamos temas importantes como cuáles por ejemplo en H4 es decir fraccionamientos donde son diríamos vivienda de 90 metros que así lo marca la ley estatal de zonificación a partir de eso nosotros tenemos la prioridad es decir si ampliamos más los terrenos si lo hacemos de 100 metros de 108 metros de 110 metros esto para brindar a los ciudadanos que adquieren una vivienda pues más espacio más digno era parte de las discusiones pero también había discusiones donde decían bueno pero también el terreno aquí en Tepadetlán bueno como los alrededores pues son muy caros también la accesibilidad del ciudadano a comprar este tipo de vivienda pues bueno no va a alcanzar a la joven con su crédito de Infonavit con su crédito con diferentes tipos de créditos es decir todo ese tipo todo ese año el año pasado nos metimos a ese tipo de debates donde lo mejor para Tepadetlán de cierta manera es primero establecer unas bases de un reglamento de zonificación municipal donde tengamos asuntos de movilidad de medio ambiente de usos de suelo muy claros y desde luego que este reglamento va a ser perfectible en lo posterior en los H4 por ejemplo se le dio la decisión que sigue igual en 90 metros las áreas de restricción frontal y es frontal y posterior se fue el dato es estaban en el H4 por ejemplo en 2 metros y en el posterior 3 metros es decir una servidumbre en la cual tienes que dejar tu espacio nosotros atendiendo esa parte esa necesidad bueno vimos en la comisión de reglamentos que recortarle al menos a 1.5 es decir medio metro frontal y medio metro de 3 metros dejarlo a 2.5 lo normal es decir ya tiene los H4 un metro más de construcción pero uno por 6 metros porque es el frente son 6 metros más de que el fraccionador en su momento puede acondicionar para mejor la vivienda es decir son bases son lineamientos que ya las tenemos claras en el reglamento además en la comisión de reglamentos quiero hacer un reconocimiento a los integrantes porque también aquí fueron escuchadas inquietudes de ellos se han resuelto si se aprueba este reglamento problemáticas como las que tenemos actualmente por ejemplo actualmente nuestro reglamento estatal no te deja en los H4 H3 es decir H3 es terrenos de 120 metros 160 metros de 8 por 20 no te deja ya construir arriba un cuarto de servicio una terracita que en la realidad la tenemos nada más que la ley no te permitía darle esa otra parte nosotros desde luego que el CUS se le agrega poquito se le subió poquito más para dar esa posibilidad obviamente sin afectar la vivienda y desde luego todo con planos y con estructuras viables pues para que sostenga dicha construcción también nos metimos algunos temas que ha complicado pues la parte del desarrollo urbano y bueno creemos que con este reglamento podemos empezar otra vez a las bases y posteriormente cuando ya modifiquen el código urbano cuando ya modifiquen otra vez de fondo y forma la ley de 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 zonificación del estado pues también en su momento dado también vamos a tener a la par que modificar algunos temas y agregar temas a este reglamento por lo tanto es cuanto presidente de nueva cuenta y quiero extender el reconocimiento a varios ingenieros y arquitectos que se metieron a la chamba y que nos apoyaron en esa parte hay ideas de ellos hay otras ideas que no se plasmaron pero bueno a final de cuentas nosotros como autoridad tenemos que establecer y tomar tomar un criterio muchas gracias también a la comisión de reglamentos desde luego otra vez por los tiempos también se hizo un curso una ponencia en el mes de agosto del año pasado sobre la ley de centros humanos con colegios y arquitectos ingenieros el cual bueno creo que también socialmente está trabajado este reglamento es cuanto muchas gracias regidor adelante regidor muchas gracias señor presidente con su permiso buenos días a todos solamente hacer mención o externar mi agradecimiento y felicitación al trabajo realizado por la comisión y porque me hayan invitado pues a a trabajar en los últimos detalles de este reglamento que realmente es de suma importancia para darle seguimiento al plan de desarrollo urbano entonces eso es otro de las áreas que estamos trabajando fuertemente el consejo de desarrollo municipal y esto pues nos da ya luz para poder continuar y nosotros poder concretar este trabajo del plan de desarrollo que también pues se requiere urgentemente por el crecimiento que está teniendo la cabecera municipal me parecen muy oportunos los cambios y las adaptaciones que se hicieron al reglamento y yo creo que estamos atendiendo a las necesidades de los desarrolladores de los urbanistas y del gremio de arquitectos e ingenieros que tuvieron una participación muy fuerte atendimos sus demandas y creo que están plasmadas el trabajo de los regidores en la comisión yo participé solamente con vos pero me pareció muy clara muy objetiva y siempre pensando en la mejoría del desarrollo de la cabecera municipal muchas gracias gracias alguien más le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento de zonificación para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B sí señor presidente es un dictamen de la comisión de educación donde solicita que se aprueben las reglas de operación para apoyos por la educación las cuales regularán la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco las cuales se anexan al presente dictamen Adelante regidora Gutiérrez Casillas Presidenta de la Comisión de Educación tiene el uso de la voz Muchas gracias señor presidente Muy buenos días compañeros y personas que nos acompañan Primero quiero agradecer a todos a todo el honorable ayuntamiento que ha sido tan favorable a esta comisión en dar apoyo a quienes menos lo tienen y que yo directamente a educación quiero decirles gracias y de nuevo este año civil empiezo yo a a decir que el que se nos tenga el que se nos apruebe las reglas de operación en los apoyos para la educación nos da nos da seguridad nos da orden y nos da una transparencia para que todas las gestiones que se hagan dentro de ella sean de tal forma legales y que no tengamos la arbitrariedad de tomar decisiones personales ni tampoco que haya duda de que las cosas se hacen de otra con intereses personales quisiera solamente nada más mencionar tres detalles uno dentro de educación hay muchas necesidades pero lo que manejamos así muy concretamente nosotros en la comisión de educación más bien en la dirección de educación y apoyado por la comisión de educación es que se apoya en la infraestructura de las escuelas que son pues poco menos que unos chiqueros disculpen la expresión lo segundo escuelas que es de todos conocido que hay muchos directores que han sido son prejubilados y jubilados y esas escuelas se quedan sin directores por lo tanto ahorita dentro de esta dentro de esta regla de operación tenemos contemplado el el tener personas que puedan de alguna manera tener tener la administración de dichas escuelas que que dan oportunidad a que el director atienda atienda a los grupos que quedan solos segundo tenemos escuelas en las cuales se ha llevado todo todo el todo el tiempo de este ayuntamiento para dar rentas y que por allí todavía es más son muchas las necesidades pero si agradezco yo todo que todas las oportunidades que que yo he solicitado su apoyo ustedes han sido muy benévolos y agradezco de ente a mano es todo señor presidente he enterado muchas gracias yo creo que era algo de lo que faltaba como ya lo mencionábamos las reglas de operación en los diferentes programas que esta administración ha venido trabajando junto con el equipo de regidores para que se pueda llevar a cabo y que bien asentadas las bases cómo se va a apoyar de qué manera para que se dé una manera muy transparente que lo venía pidiendo el regidor y de los diferentes rubros como asistencia social educación y los diferentes reglas de operación que se ha venido trabajando felicidades le solicito por favor levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para apoyos para educación las cuales regulan la entrega de ayuda a los diversos planteles educativos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco las cuales se anexan en el presente dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C señor presidente con su permiso dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que primero se autorice dejar sin efecto el acuerdo número 632 guión 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número 50 de fecha 5 de abril 2017 segundo se apruebe permutar la afectación de 2.642 punto 39 metros cuadrados realizada en inmueble de la señora María del Carmen Muñoz González viuda de Ortiz con motivo de la construcción de los carriles centrales del circuito interior su santidad Juan Pablo segundo en este municipio en el predio ubicado en la zona denominada como la gloria en esta ciudad misma afectación que se reconoce mediante acuerdo de ayuntamiento número 855 guión 2012 diagonal 2015 de fecha 25 de septiembre de 2015 por dos terrenos propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco aledaños al predio en cuestión con una superficie del primero de 990 punto 20 metros cuadrados y el segundo de 228 punto 81 metros cuadrados dando un total de 1.219 punto 0 un metros cuadrados los cuales se desprende de la escritura pública número 10.046 ante el licenciado Rubén Barber Hernández notario público número 1 de esta municipalidad asimismo quedando pendiente una superficie de 1.423 punto 38 metros cuadrados misma superficie que será tomada cuenta de futuras urbanizaciones tercero la permuta citada en el punto segundo queda condicionada a que la ciudadana María del Carmen Muñoz González Viuda de Ortiz construya los carriles centrales del circuito interior de su santidad Juan Pablo II en esta ciudad y que colindan con el predio afectado motivo del presente dictamen de lo contrario dicha permuta quedará sin efecto cuarto se autoriza la subdivisión correspondiente a la inmueble propiedad del municipio resultando tres fracciones la primera con una superficie de 990.20 metros cuadrados la segunda fracción con una superficie de 228.81 metros cuadrados y la tercera como fracción resultante que conservará el municipio quinto se autoriza con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso E de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco la desincorporación del patrimonio municipal del predio objeto de la permuta sexto se faculta a los representantes de este municipio los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villarobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura pública correspondiente y ejecuten todas las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo séptimo cada una de las partes será responsable del pago de las escrituras públicas correspondientes es cuando adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión edilicia de desarrollo urbano y obra pública tienes el usuario muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues solamente hacer un concretar los datos en donde primeramente pues existe un acuerdo de ayuntamiento del 2012 2015 es el número 855 en donde se reconocía dicha afectación posteriormente este ayuntamiento emitimos un acuerdo en donde las cantidades que se presentaron pues no no corresponden a las reales después de un después de haber hecho el peritaje y la revisión de la superficie de cada uno de los terrenos vimos que había una diferencia aproximada de 10 metros en las cantidades que se habían presentado en el anterior acuerdo por eso estamos solicitando se quede sin efecto y la diferencia es esta si ustedes lo observan en el acuerdo anterior se reconocían las siguientes cantidades que son 948.86 y 280.22 que nos daban un total de 1229.08 metros cuadrados finalmente quedan en en esta cantidad son 990.20 metros cuadrados en el primer terreno 990.20 dije mil ustedes vean el papel y ahí no hay errores 2228.81 metros cuadrados sería la siguiente superficie dándonos un total de 1219.01 metros cuadrados que sería la cantidad correcta entonces solamente resaltar pues que finalmente el resto de la afectación que son 1423.38 serán tomadas como a cuenta de futuras urbanizaciones muchas gracias bien le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza dejar sin efecto el acuerdo número 6 630 632 diagonal 2015 2018 aprobada en sesión ordinaria de ayuntamiento número 50 de fecha 5 de abril del año 2017 segundo se aprueba permutar la afectación de 2642.39 metros cuadrados realizada en inmueble de la señora María del Carmen González Vida de Ortiz con motivo de la construcción de las carriles centrales del circuito interior su santidad Juan Pablo II en este municipio en el predio ubicado en la zona denominada como la gloria en esta ciudad misma afectación que se reconoce mediante acuerdo de ayuntamiento número 855 guión 2012 diagonal 2015 de fecha 25 de septiembre del año 2015 por dos terrenos propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco aledaños al predio en cuestión con una superficie el primero de 990.20 metros cuadrados y el segundo de 228.81 metros cuadrados dando un total de 1.219.01 metros cuadrados de conformidad al dictamen respectivo así como los demás puntos que se especifican en el mismo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D señor presidente el inciso D es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita primero se autorice permutar el predio ubicado por la avenida González Carnicerito y la calle David Alfaro Siqueiro sin número en esta ciudad con una superficie de 1552.92 propiedad de la señora Rosa Berta Estrada Franco por un terreno propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco perdón ubicado en la calle del Archiduque de la Duquesa sin número en el fraccionamiento Lomas del Real en esta ciudad con una superficie de 1865.411 metros cuadrados dicha permuta se realiza como indemnización total en virtud de la afectación con motivo de la construcción de los carriles centrales del circuito interior su santidad Juan Pablo II en esta ciudad afectación reconocida mediante el acuerdo número 863 guión 2012 diagonal 2015 segundo la permuta citada en el punto primero queda condicionada a que la ciudadana Rosa Berta Estrada Franco construya los carriles laterales del circuito interior su santidad Juan Pablo II en esta ciudad y que colindan con el predio afectado motivo del presente dictamen de lo contrario dicha permuta quedará sin efecto tercero con fundamento en los artículos 36 fracción quinta y sexta 84 fracción segunda inciso E de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del predio objeto de la permuta que se desprende de la escritura pública número 34.093 ante el licenciado Cayetano Casillas y Casillas notario público número 3 de esta municipalidad cuarto se autoriza el departamento de planeación y desarrollo urbano municipal llevar a cabo la subdivisión del predio propiedad de este municipio citado en el punto primero del presente dictamen quinto se faculten los representantes de este municipio los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura pública correspondiente y ejecuten todas las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo y sexto cada una de las partes será responsable del pago de las escrituras públicas correspondientes adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obra Pública tiene solo uso de la voz muchas gracias con su permiso señor presidente bueno pues en el mismo sentido que el inciso anterior la diferencia es que en este caso donde estamos reconociendo la afectación y estamos solicitando la permuta la superficie que abarca la afectación así como la superficie que abarca el predio que vamos a permutar dan las superficies son cantidades diferentes pero a través de los avalúos concluimos que los valores comerciales son similares por eso vemos que la cantidad que nosotros vamos a entregar por la afectación es mayor y lo pueden observar en el resultado de los avalúos ahí está la cantidad que corresponde al valor de cada uno de los predios pues con esto nuevamente subsanamos una de las afectaciones por el circuito y decirles no lo mencioné en el punto anterior pero aquí lo quiero mencionar que como en todos los casos en uno de los puntos en el segundo punto se aclara que se deben de construir los carriles laterales del circuito para que tenga efecto este acuerdo muchas gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad bien aquí está la familia al trete voy a aclarar nada más un punto sería ya la única familia junto con otro caso de chilo para poder llevar a cabo e incluir ya en la este concluir con toda la afectación del circuito interior que yo creo que es bien sabido que fue una gran avenida que siempre he reconocido que funcionó mucho para Tepatitlán la unidad del circuito interior y si todas las familias habían hemos apoyado para poder subsanar el daño que se les realizó en la siguiente sesión la haremos la siguiente semana como una extraordinaria no solo por la familia sino porque la Secretaría de Educación Pública acaba de mandar un correo aquí al área de sindicatura donde hay un recurso que se puede aplicar para que no se pierda pero eso ya lo platicaremos yo nada más quiero porque la familia pues se encuentra ya un poco desesperada con justa razón porque a todos se les ha venido apoyando porque hubo un acuerdo entre la administración pasada y esta para poderlo llevar a cabo el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza permutar el previo ubicado en la avenida González Carnicerito en la calle David Alfaro Siquerio sin número en esta ciudad con una superficie de 1552.92 metros cuadrados propiedad de la señora Rosa Berta Estrada Franco por un terreno propiedad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco ubicado en la calle de Archiduque y la duquesa sin número en el fraccionamiento Lomas del Real en esta ciudad con una superficie de 1865.411 metros cuadrados dicha permuta se realizará como indemnización total en virtud de la afectación con motivo de la construcción de los carriles centrales del circuito interior su santidad Juan Pablo II en esta ciudad afectación reconocida mediante el acuerdo número 863 2012 diagonal 2015 así mismo se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso B señor presidente también es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice la cancelación de la preventa de lotes y llevar a cabo la publicidad comercial de dicha preventa al ingeniero Isaac Martínez Patiño propietario y promovente del fraccionamiento turístico campestre denominado Los Encinos en su etapa 1 localizado al sureste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco autorizada mediante acuerdo de Ayuntamiento número 290 2015 diagonal 2018 de fecha 1 de marzo de 2017 con la finalidad de poder solicitar una suspensión temporal de obra al proceso de urbanización de dicho predio lo anterior con fundamento en el artículo 267 fracción segunda del código urbano para el estado de Jalisco es cuanto señor presidente adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de desarrollo urbano y obra pública tienes el uso de la voz L el inciso bueno le LF y ahorita nos regresamos a L te parece adelante regidor LF lo autorizo bien pues ok bueno pero finalmente explico el el que leíste ahorita bien para no entrar en problemas no nos vamos a pelear por eso bien pues esta solicitud como ya lo mencionaba la secretaria general está sustentada en el capítulo tercero de ahí está anexo a su expediente capítulo tercero donde nos habla de la ejecución de obra de urbanización el artículo 267 donde nos señala que al no llevarse a cabo las obras de urbanización pues se suspende toda actividad en el fraccionamiento y como efectivamente se están suspendiendo las obras de urbanización este acuerdo que nosotros hicimos en el tiempo señalado donde se nos solicitaba la preventa de los lotes pues ya no tendría efecto porque era una de las cláusulas donde dice que si no se concluyen las obras de urbanización no se puede llegar a este paso entonces por eso estamos solicitando se revoca este acuerdo de ayuntamiento gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la cancelación de la preventa de lotes y llevar a cabo la publicación comercial de dicha preventa el ingeniero Isaac Martínez Patiño propietario y promo promoventa de fraccionamiento turístico campes denominado los encinos en su etapa uno localizada al sureste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco autorizada mediante acuerdo de ayuntamiento número doscientos noventa guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de fecha primero de marzo del año dos mil diecisiete con la finalidad de poder solicitar una suspensión temporal de obra al proceso de urbanización de dicho predio lo anterior con fundamento al artículo doscientos sesenta y siete fracción segunda urbano para el estado de Jalisco le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso f si señor presidente y una disculpa todos los regidores están el número que es perdón la letra o el inciso f sl y viceversa están volteaditos nada más inciso f dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita se autoriza derogar el acuerdo de ayuntamiento número setecientos treinta y dos guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho aprobado en sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número cincuenta y siete de fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete por existir errores en las superficies de áreas de sesión para destino y viaridades ahí aprobadas debido a la modificación del proyecto definitivo del fraccionamiento las calles de Alcalá en esta ciudad es cuanto adelante regidor gustavo de jesús navar gonzález tienes el uso de la voz sí muchas gracias señor presidente voy a darles informe de por qué estamos solicitando la derogación de este acuerdo de ayuntamiento cuando nosotros lo presentamos ante esta sala de cabildo ante el ayuntamiento las cantidades eran la sesión municipal once mil novecientos treinta y uno punto treinta y cuatro metros cuadrados y la sesión para vialidades veinticuatro mil doscientos sesenta y tres punto cero ocho las superficies correctas son de sesión municipales once mil novecientos cuarenta y cinco punto veintiocho metros cuadrados y de vialidades es veintitrés mil setecientos ocho punto cincuenta metros cuadrados entonces bueno el único punto es la solicitud de la derogación de este acuerdo y en su momento presentaremos el plano ya autorizado por planeación con las cantidades que se están señalando como justificantes para este para esta solicitud muchas gracias gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza derogar el acuerdo número setecientos treinta y dos guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento con número cincuenta y siete de fecha veintiuno de junio del dos mil diecisiete por existir error en la superficie de áreas de sesión para destino y realidades ahí aprobadas debido a la modificación del proyecto definitivo del fraccionamiento las calles de Alcalá en esta ciudad declaramos un receso de cinco minutos para volver a la presente sesión al inciso G si señor presidente dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las realidades que se encuentran dentro de la colonia denominada paso de carretas localizada al noroeste del centro de esta cabecera municipal quedando de la siguiente manera camino real a mezcala calle real del norte calle real de santa fe calle paseo del llano calle real de la plata y calle real de la villa es cuanto adelante regidora nacer y preciado prado presidenta de la comisión de edilicia de calles tránsito nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente muy buenos días tengan todos ustedes bueno nada más comentarles que es una solicitud de la señora juana verónica gonzález padilla la cual es presidenta del comité vicional de ese casi me fue ahorita de ese fraccionamiento y pues el visto bueno de planeación fue aprobado nomás para aprobación por parte de ustedes con la comisión también fue buena gracias le solicito por favor levantar su mano si estén de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro de la colonia denominada paso de carretas localizada al noreste de este centro de esta cabecera municipal de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso H señor presidente el inciso H es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicita se apruebe lanzar la convocatoria para efecto de otorgar la concesión de los baños públicos ubicados en el interior del parque bicentenario así como los que son instalados en el centro de la ciudad a un costado de la presidencia municipal en el marco de las fiestas de abril 2018 misma que se anexa al presente dictamen adelante regidora Rosa Adriana Reynoso Valera presidenta de la comisión de espectáculos y festividades tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente por cederme el uso de la voz buenos días compañeros personas que nos acompañan hoy en este recinto pues bien este punto lo vimos en la comisión de espectáculos decidimos que era preferible concesionar los baños ya que en ocasiones hay varios problemas porque tenemos que contratar demasiadas personas el año pasado la utilidad fue de 88 mil pesos fueron de esos 88 mil pesos 40 mil pesos lo que se gastó en nómina 5 mil pesos en insumos 15 mil pesos por la renta de los baños que estuvieron aquí afuera de presidencia y nos quedó una utilidad de 28 mil pesos este año al concesionarlos cobraríamos 25 mil pesos por la concesión del núcleo y 15 mil pesos por el espacio aquí afuera de presidencia quedándonos una utilidad de 40 mil pesos muy bien muchas solicidades por pensar adelante regido claro yo creo que cuando el desfile inaugural del 14 que ya también va a haber evento dentro del palenque o la licitación se refiere regidor a la licitación sí claro me parece muy bien entonces sería por ejemplo el punto número 7 el concesionario deberá depositar los 40 mil pesos antes del día aquí lo tengo como si esa es la segunda parte es que primero está en el punto 7 pues vamos poniendo fecha de una vez el pago lo realicen la primera semana de abril pues primero cuando vas a recibir cuando van a uno a partir del 20 de marzo el pago el 7 de marzo el 7 de marzo se reciben las propuestas sí claro o sea necesito dos fechas pues puede ser a partir de mañana que se abra en la plataforma y se reciban las propuestas o sea la propuesta sí se va a recibir a partir del día de mañana que se publique pero yo necesito saber o bueno la gente necesita saber aquí nada más está pidiendo qué día lo van a ver y qué día puede depositar el dinero nada más es que se supone a lo que viene la cumuladora que presenta la comisión y que está encaminada por comisión dice que en una sesión ordinaria de comisiones corregiadas que tal que no se sientan ahí se reciben las propuestas así es tenemos tenemos cabildo el 15 de marzo tenemos cabildo ¿verdad? no tenemos 7 y 21 nada más entonces que sea antes el 7 para ya poderlo subir subir a cabildo ¿cuándo es el día 28 de febrero? el 28 de febrero un día y hora determinada el 28 de febrero a las 12 del día y comisionamos y para el depósito el día por ejemplo si lo vas a ver el 7 de marzo el depósito puede ser hasta el 14 de marzo y el depósito quedaría el 14 de marzo ¿sí? bien les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad se reciben las propuestas en las comisiones el día 28 de febrero ese día a las 12 comisiones colegiadas de Hacienda y Patrimonio con festividades y se le dará a la persona puesto que se subirá a la sesión de ayuntamiento del 7 de marzo se le dará hasta el 14 para que deposite la cantidad que dice la convocatoria el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba lanzar la convocatoria para efectos de otorgar la concesión de los baños públicos ubicados en el interior del parque bicentenario así como los que se instalan en el centro de la ciudad a un costado de la presidencia municipal en el marco de la feria fiestas Tepa Abril 2018 misma que se anexan al presente dictamen les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso y si señor presidente este es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice suscribir un contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la ciudadana Lourdes Johanna Pérez Alvarado consistente en la entrega de una máquina de coser perteneciente a la dirección de promoción económica conforme a lo siguiente ciudadana Lourdes Johanna Pérez Alvarado tipo de máquina es una máquina recta marca Juki número de serie 4DOTG 08545 segundo dicho contrato de acomodato será a partir del 16 de febrero al 30 de septiembre de 2018 tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto bien esto se ve dentro de la comisión de hacienda y patrimonio es la solicitud de una ciudadana para poder utilizar la máquina como autoempleo se aprobó dentro de la comisión solamente se sube a Cabildo para poderlo aprobar le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aproba por unánime el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza suscribir un contrato de acomodato dentro del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la ciudadana Lourdes Johanna Pérez Alvarado consistente en la entrega de una máquina de coser perteneciente a la dirección de promoción económica de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J si señor presidente es un dictamen de la comisión de asiento y patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 464 millones 493 mil 262 pesos con 59 centavos a 470 millones 893 mil 262 pesos con 59 centavos lo anterior en virtud de los ingresos que se obtengan por concepto de la venta de boletos de ingreso al núcleo estacionamiento concesión del palenque patrocinadores exclusividad de marcas renta de espacios export aportación de la expo ganaderas de la ganadera e ingreso a baños por la cantidad de 6 millones 400 mil pesos mismos que serán destinados para la realización de la feria Tepabril 2018 es cuanto bien, también se vio dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio para ya tener este presupuesto para que el comité de feria empiece ya con la contratación de los diferentes eventos que se llevarán a cabo dentro del mismo marco de la feria Tepabril les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 464 millones 493 mil 262.59 a 470 millones 893 mil 262.59 lo anterior en virtud de los ingresos que se obtendrán por el concepto de venta de boletos de ingresos al núcleo de la feria estacionamiento concesión de palenque patrocinadores exclusividades de marca renta de espacios aportaciones de la expo ganadera e ingresos a baños por la cantidad de 6 millones 400 mil pesos mismos que serán destinados para la realización de la feria Tepa Abril 2018 le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K señor presidente el inciso K es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del proyecto 54 feria Tepa Abril 2018 partida 382 gastos de orden social y cultural por la cantidad de 6 millones 400 mil pesos lo anterior en virtud de los ingresos que se obtengan por concepto de venta de boletos de ingreso al núcleo de feria estacionamiento concesión de palenque patrocinadores exclusividad de marcas renta de espacios aportación de la expo ganadera e ingreso a baños mismos que serán destinados para la realización de la feria Tepa Abril 2018 es cuanto bien también se ve dentro de la comisión de cinti patrimonio ya es el destino para que lo puedan ser utilizados mediante el comité de festejos de la feria Tepa Abril 2018 adelante regidor en el punto que antecede habíamos dicho que el ingreso a baños no lo cobra ya el municipio sino que es una concesión yo creo que lo correcto en el punto sería concesión de baños le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la modificación de concesión de baños se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación del proyecto 54 feria Tepa Abril 2018 partida 382 gastos de orden social y cultural por la cantidad de 6 millones 400 mil pesos lo anterior en virtud de los ingresos que se obtendrán por concepto de venta de boletos de ingreso al núcleo de la feria estacionamiento concesión de palenque patrocinadores exclusividad de marcas rentas de espacio aportación de expo ganadera y concesión de baños mismos que será destinada para la realización de la feria Tepa Abril 2018 le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L señor presidente el inciso L es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza celebrar un contrato de compraventa entre el municipio de Tepatitán de Morelos Jalisco y el ciudadano Humberto Velázquez Pérez por la afectación que sufrió el inmueble de su propiedad localizado en la confluencia de las calles Santos Romo y lateral del río Tepatitlán margen oriente finca marcada con el número 252 de la calle Santos Romo y una extensión de 66 metros cuadrados según escrituras aunque en la actualidad ya no hay finca sino sólo una pequeña área jardinada de unos 20 metros cuadrados y el resto forma parte de la calle lateral del río segundo se autoriza erogar la cantidad de hasta 207 mil 346 pesos de la recaudación del impuesto predial lo anterior de conformidad con el avalú formulado por perito a solicitud del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco tercero los gastos de escrituración correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco cuarto asimismo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Diálogos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato así como de la escritura correspondiente es cuanto adelante regidor gracias presidente además no sé si sea correcto en el punto segundo que quede recaudación del impuesto predial yo creo que sería lo correcto que quedara recaudación de o de ingresos propios porque como vas a comprobar que es precisamente de impuesto predial porque lo del predial ingresa a las arcas del municipio y ahí se diversifica he enterado gracias comentarles que este caso se ha venido arrastrando durante varias administraciones fue una afectación también de un señor que tenía su casa se realiza la calle como él no estaba aquí se la tumban pero está comprobado con escrituras y con todo que se le afectó y se le va a hacer a resarcir el daño con el pago de esta cantidad para que ya quede estabilidad también a nombre del municipio adelante regidor si lo vemos en la comisión de hecho lo recordará el presidente de la comisión Gustavo de primera instancia no nos parecía como que hubiera los argumentos o la certeza de que fuera así sin embargo una investigación junto con sindicatura y la comisión pues realmente es un acto de justicia y yo creo que quedaría nada más como parte del gobierno municipal ya que este pedacito pues es ahora sí municipal aunque es muy pequeñito me he dado cuenta yo a veces que paso por ahí que lo usan para estacionar vehículos entonces yo creo que habría que decirle a parques y jardines obras públicas ver cómo lo jardinamos o ponemos algo para que realmente sea de uso de la comunidad muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza celebrar un contrato de compra-venta en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco y el ciudadano Humberto Velázquez Pérez por la afectación que sufrió el inmueble de su propiedad localizado en la confluencia de las calles Santo Romo y lateral del río Tepatitlán margen oriente finca marcada con el número 252 de la calle Sante Romo y una extensión de 66.00 metros cuadrados según escrituras aunque en la actualidad ya no hay finca sino solo una pequeña área jardinera de unos 20 metros cuadrados y el resto forma parte de la calle lateral del río en la forma y términos del dictamen respectivo con la modificación de ingresos propios dentro del dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso M sí señor presidente el inciso M es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los costos para los espacios dentro del núcleo de la feria en el marco de la feria Tepabril 2018 de acuerdo a lo siguiente terraza la previa 100.000 pesos terrazas bar frente a la explanada 25.000 pesos terraza Hacienda Vieja casino 50.000 pesos sin licor y 100.000 pesos con licor espacios comerciales 5 por 5 metros 6.000 pesos puestos de comida fuera del palenque de gallos 15 metros 25.000 pesos bar al lado de la terraza la previa de 16 metros 50.000 pesos espacio de 15 metros antes Winsarmi 25.000 pesos espacio para bar a un costado del centro de canje de la corona alteña antes ángel de la independencia 30.000 pesos espacio para puestos de atracciones ya sea canicas dardos etcétera el pago sería por metro mil pesos es cuando adelante regidora Rosarana Renoso Valera presidenta de la comisión edilicia de festividades y espectáculos tienes el uso a la voz muchas gracias señor presidente pues nuevamente este punto lo analizamos dentro de la comisión de espectáculos y festividades y llegamos pues al acuerdo de hacer un incremento a casi a la mayoría de los espacios el único que se quedó con el mismo precio fueron los espacios que son los más pequeños que se rentan en mil pesos por metro porque normalmente son personas pues escasos recursos que acuden a la feria pues para obtener un poco de ganancias para subsistir a algunos de los lugares si se les incrementó hasta en un 50% y nada más comentarles que ya se han estado rentando o sea como que el incremento no se les hizo a lo mejor mucho a las personas que quieren concesionar estos espacios ya que el año pasado les fue mucho muy bien en la feria gracias adelante regidor además una duda en la en donde se enlistan los espacios y los costos ¿es correcto que sea terraza hacienda vieja? pues es de la manera que se le conoce de que toda la vida sí de hecho la construyeron pero se llamaba así porque en su momento la tequila de Hacienda Vieja tenía los derechos de esa terraza no sé si hay algún problema con que se llame Hacienda Vieja porque es una marca de tequila y junto con eso ahí se va a instalar el casino ¿se destinaría ese espacio para casino? no en esta ocasión si no recuerdan cuando se concesionó el palenque venía también en otra cláusula que ellos serían los primeros en obtener la concesión del casino y ellos lo quieren poner en la parte de afuera del palenque o sea no en esta terraza por eso pregunto porque viene terraza Hacienda Vieja entre paréntesis vamos a cambiarle el nombre aunque existe terraza Aurora Gutiérrez Castillas por todo su buen trabajo linda yo creo que nada más es su ubicación la terraza del lado poniente del palenque no sé de hecho por eso se puso así porque no la ubicábamos como está también la otra terraza que está más hacia el fondo para que ubicáramos que era donde había estado el casino asentado la vez pasada el año pasado yo de verdad felicitar a toda la comisión de festividades y espectáculos porque se ve el excelente trabajo que se vino realizando del año pasado ahora con la renta de nuevos espacios con un mayor costo pero señal de que también a las personas les fue bien dentro de la Feria Tepadril 2017 y espero que en el 2018 también esté llena de éxitos para todos los que invierten dentro del núcleo de la Feria y volver a tener una gran Feria con saldo blanco para el municipio felicidades adelante nada más aclarar antes de que lo voten si me hacen favor entonces en ese espacio podríamos poner terraza antes de Hacienda Vieja y quitarle lo de casino si les parece correcto para que se modifique de esa manera gracias claro les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autorizan los costos para los espacios dentro del núcleo de la Feria en el marco de la Feria Teparul 2018 de conformidad con el dictamen anexo les solicito al Secretario General de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso N si señor Presidente es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza entregar en donación a la Universidad de Guadalajara una fracción del predio urbano donde se encuentran actualmente las instalaciones de la preparatoria regional de Tepatitlán preparatoria vieja con una superficie de 224 metros cuadrados con clave catastral 093-01-04-0099-021 dentro de los siguientes linderos al norte con Escuela Preparatoria al sur con Calle Mariano Jiménez al oriente con Escuela Preparatoria y al poniente con el ciudadano Pedro Lomeli Flores segundo la presente donación queda sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que deje de funcionar para fines educativos la propiedad y posesión del bien en cuestión junto con lo que en él se haya construido volverá a ser parte del patrimonio municipal tercero se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del bien inmueble con fundamento en el artículo 36 fracción quinta fracción segunda inciso B y 85 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco para los efectos legales a que haya lugar cuarto los gastos de escrituración correrán por cuenta de la Universidad de Guadalajara quinto se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma de la escritura correspondiente es cuanto bien también este punto se vio dentro de la comisión de Hacienda y Patrimonio todos los que pertenecemos a ella votamos a favor de dar desgraciadamente no tenemos como municipio la escritura de todo el plantel de la preparatoria regional vieja como se le conoce que le dio pues mucho servicio a todos los tepatitlenses durante muchos años ahora ya se cuenta con las instalaciones de la preparatoria regional nueva y será para un proyecto que tienen para la policlínica que ha estado pagando renta durante muchos años la universidad de Guadalajara que está por la calle Esparza donde antes eran Coppel tienen una inversión que ya se etiquetó a nivel federal para poder llevar a cabo y remodelar estas instalaciones para servicio médico gratuito para todos los tepatitlenses ya lo que resta de terreno en la universidad y el municipio se encargarán de ver como se le da solución les solicito por favor adelante regidora gracias señor presidente tengo algunas preguntas sobre este asunto son 224 metros cuadrados lo que el ayuntamiento le otorgará a la universidad de Guadalajara como donación existe ya el proyecto o sea ustedes conocen el proyecto la universidad de Guadalajara ya lo presentó así es y por qué no no lo presentaron a nosotros porque todavía hasta que no se arregle todos los metros pues no van a hacer un proyecto en 220 metros ellos si lo van a traer pero aquí es ayer de hecho recibimos todavía una llamada el síndico municipal y yo donde sea la rectora que si no el municipio se adquiriera el terreno y después nosotros hacer como una donación a la universidad de Guadalajara porque aquí si recordamos son cuantos metros los que no tiene escritura exactamente 4 mil y resto 327 entonces si es un es un predio sumamente grande donde lo manejaba un patronato que actualmente ya no existen personas creo con vida que estaban dentro de ese patronato es lo mismo no tiene escrituras por ejemplo lo que está ahí el kinder de enfrente el no el templo no no si me permite adelante perdón a manera informativa hay una confusión porque inclusive yo veo una nota que dio la rectora a ese respecto en el cual informa que había un decreto donde otorgaba el congreso al municipio el aval para otorgar ese terreno sin embargo ese terreno se refiere precisamente a donde están las instalaciones de un partido político el el kinder y el templo entonces había esa confusión porque pensaban que como es más o menos la misma son cuatro mil y tantos metros pensaban que era esa superficie pero ya en la cera en el análisis y la investigación que hizo sindicatura y este preguntando con las personas que donaron el síndico hizo todo ese trabajo se dan cuenta de que esa superficie de terreno corresponde a los terrenos de acá entonces el municipio cuenta con una escritura privada de 224 metros como propiedad que son los antecedentes que aquí menciona y el resto de cuatro mil y tantos metros es un terreno que está irregular no corresponde catastralmente a nadie la posesión la tiene pues la preparatoria regional como todos sabemos sin embargo la propiedad la universidad en este momento no la tiene nadie la ostenta nadie la puede demostrar bueno y no sería conveniente primero el punto número uno primero regularizar esos terrenos antes de darle a la universidad en donación este espacio porque pues 224 metros no le sirven para nada pero si ocupan el antecedente para ellos poder demostrar de que el municipio está donando para que no se pierda el recurso de los 80 millones que tienen creo 80 y será suficiente 224 metros para justificar pues esa aportación de 80 y tantos metros pero ya se iniciaría el siguiente trámite donde también ellos van a demostrar que ya se va a empezar con la para poder regularizar el predio existen dos maneras que también se vieron dentro de Hacienda y Patrimonio que más bien la podrían explicar los abogados adelante Norberto porque te estuviste ahí gracias presidente precisamente esas dudas que está externando la regidora yo las mencionaba en la comisión al final de cuentas este terreno de que puede disponer el municipio porque tiene la propiedad o puede otorgarlo en donación con eso no es no es problema porque ahí se acredita la propiedad y se acredita la voluntad del municipio de otorgarlo en donación a la necesitada Universidad de Guadalajara y lo que yo mencionaba era eso a ver pues esto no es problema el problema es todo lo demás que es la mayor cantidad de terreno dicen que no hay quien acredite algún derecho sobre ese terreno más que la posesión en este caso sería la Universidad de Guadalajara a través de la preparatoria regional el asunto es que eso no está sustentado y está pendiente que se regularice esa porción de terreno que es la mayor parte de donde están las instalaciones de la preparatoria hay varias opciones de llevar a cabo esa regularización sin embargo lo que no queda claro y no supo decir la rectora cómo hacerlo más bien quería que o quiere que el municipio le ayude en eso es que le digan cuál es la vía para regularizar una de ellas es a través de la ley de regularización sin embargo como este es un procedimiento de buena fe con cualquier persona que crea tener un derecho sobre eso no sé a través del patronato o algo ese trámite se tendría que suspender y no se podría llevar a cabo a través de la ley de regularización de predios urbanos la otra es tramitar un juicio a través de no sé la figura de prescripción positiva o usucapión o como sea el asunto es que eso lo tendría que tramitar directamente en la universidad entonces si está complicado la rectora lo planteaba como que muy fácil de resolver pero que y que le urgía tener este antecedente decía ya de que el municipio tiene la voluntad de otorgar ese terreno sin embargo insisto el problema es más complicado de lo que algunos creen supongo que este acuerdo lo requiere ella o lo pidió porque con esto estaría acreditando que el asunto va avanzando y que ya puedan intervenir en alguna medida las instalaciones de la prepa y asegurar decía ella un recurso que se va a destinar para eso a mí también se me hace complicado que con 200 metros de una superficie de casi 5 mil te puedan asegurar o otorgar un presupuesto de no sé cuántos muchos cientos millones de pesos 80 no le exageres bueno muchos cientos no son muchos no existe yo creo que el proyecto es bueno sin embargo si tiene que serse bien claro en lo que se va a hacer por un lado porque también queda pendiente el asunto de qué piensan los que trabajan en la preparatoria con respecto a que ya esas instalaciones no van a ser destinadas para lo que están siendo ahorita entonces yo creo que el asunto es un poco complicado y habría que ver primero cómo resuelven legalmente la posesión del terreno para que puedan en su momento invertir porque la Universidad de Guadalajara no va a invertir un peso en algo que no sea de su propiedad y creo que ahí es donde está el punto más complicado para ellos la otra parte yo casi estoy seguro que van a salir interesados en que ese terreno no se dé aunque no existan ya los que en su momento eran del patronato yo creo que hay gente que a lo mejor siente algún arraigo por ese terreno pero bueno igual ahí queda el comentario yo creo que como municipio estamos dando la voluntad o estamos demostrando que queremos que exista o que se lleven a cabo esos proyectos lo otro ya quedaría en manos de la Universidad de Guadalajara a ver cómo lo hacen para sacarlo adelante regidora bueno estoy de acuerdo en que es un buen proyecto y que es para beneficio de la comunidad o sea en eso no hay discrepancia estoy de acuerdo con eso sin embargo pues yo creo que en el dictamen si tendría pues que aclararse de que de no construirse su hospital escuela pues se regresa si viene si viene en el punto con la condición de que deje de funcionar para los fines pero en el caso de que nunca se construya un hospital escuela pues también se tiene que regresar pero yo creo que eso engloba el decir que si no lo realizan con los fines del proyecto pues pero dice deje de funcionar para fines educativos ellos nos van a presentar un proyecto se supone si de la construcción de un hospital escuela entonces si ese hospital escuela no se llega a construir pues tendría que regresarse el terreno pues a la gente sí claro me queda claro adelante regidor muchas gracias regidora si bueno todo esto habría que entenderlo desde el origen y y también gracias a la alusión del regidor pues lo hago también como trabajador universitario inicialmente cuando el municipio donó a la universidad de guadalajara un terreno en el poniente de la ciudad donde actualmente se construye la segunda etapa o el segundo módulo de salones de la escuela preparatoria regional pues bueno hay que entender que en algún momento por más cariño y arraigo y se los confieso que le tengo a la preparatoria de González Gallo porque creo que la mayoría estudiamos ahí y tengo 16 años dando clases en ese plantel pues por más arraigo que le tengamos y por más cariño la decisión de las autoridades universitarias era de mudar ese plantel educativo a instalaciones mejor adecuadas y nuevas desde luego entonces yo creo que esa no es una decisión ni de los profesores ni de los regidores y la preparatoria deja el plantel de González Gallo yo creo que ahí el rector en alguna ocasión se anticipó a decir que ese plantel iba a ser usado como una policlínica sin conocer el trasfondo jurídico que después con la investigación que hace sindicaturas dan cuenta que pues no era del municipio yo creo que el rector en un inicio creyó que todo el inmueble estaba en como dato de la Universidad de Guadalajara otorgado por el municipio bueno yo creo que ahí partimos de una buena fe como municipio de creer en el proyecto que tiene la Universidad de Guadalajara de la policlínica y darle la oportunidad coincido con Norberto de que ese recurso no se vaya o que ese recurso con esa cantidad de dinero pueda amarrarse por el otro lado también coincido con la regidora Alejandra creo que sí como municipio debemos de estipular un lapso en donde si el proyecto no se consolida por lo que pudiera ser porque no se dé alguna de las figuras jurídicas que menciona Norberto o por cualquier otra situación el inmueble no quede en un limbo jurídico en la Universidad de Guadalajara si pierde el interés de hacerlo entonces yo sí pediría no sé que el síndico nos pudiera sugerir en qué parte de este dictamen pudiera quedar un plazo un lapso congruente sabemos que no son procedimientos fáciles ni rápidos congruentes en que si no se cumple el objetivo del proyecto pues regrese al dominio municipal sería cuánto para realizarlo si no no claro entonces no lo sea lo comentaba que al la secretaria general que al tener por ejemplo la posición de todos los metros en su totalidad al presentar el proyecto final que sería esta policlínica para todos los tepatitlenses por parte de la Universidad de Guadalajara que ya se hiciera todos los convenios y todas las clápsulas que se llevaran a cabo porque este es un proyecto vamos a ver si se lo aceptan así también no sabemos si le vayan a aceptar a la rectora solamente con estos metros aunque ella también quería que de parte del ayuntamiento le hiciéramos llegar a un oficio donde nos comprometíamos a apoyar para poder destrabar este tipo de problemática ella de hecho quería que se plasmara dentro de Cabildo la secretaria general el síndico le hicieron de su conocimiento que no se podía exactamente entonces si se les va a apoyar en lo que esté en nuestras manos pero siempre y cuando sean los límites correspondientes digo a lo mejor perdón digo a lo mejor un año se me hace poco pero pudiera ser un plazo mayor o sea no estoy diciendo de cuando se construya o sea a lo mejor un plazo en cuando el proyecto se consolida o inicie la construcción del proyecto ya con el terreno liberado porque también me queda claro que la posesión la tienen ellos la tienen exactamente de hecho ayer la secretaria general tuvo ya una llamada un servidor y también ella con la rectora donde mencionaba que a lo mejor era más fácil que el municipio se hiciera cargo del terreno y nosotros ya dárselos a ellos en en como dato entonces ya esos serían puntos a tratar ella va a presentar lo de hoy los doscientos y tantos metros que se van a aprobar y ya posteriormente lo revisaremos en la cinta y patrimonio en la siguiente sesión para tener una reunión junto con sindicatura secretaria general la universidad de guadalajara y el equipo de regidores que conformamos hacienda y patrimonio si le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza entregar en donación a la universidad de guadalajara una fracción del predio urbano donde se encuentran actualmente las instalaciones de la preparatoria regional tepatitlán preparatoria vieja con una superficie de 224.00 metros cuadrados con clave catastral 093-01-04-0099-021 dentro de las siguientes linderos al norte con la escuela con la escuela preparatoria al sur con la calle mariano jiménez al oriente con la escuela preparatoria y al poniente con el ciudadano pedro lomelí flores así mismo se autoricen los puntos que se describen en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso sí señor presidente dictamen de la comisión de administración donde solicita se faculta el comité de adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación mediante la modalidad de invitación cuando menos a tres empresas convocatoria y adjudicación de los contratos de seguro de vida para los servidores públicos de base de confianza y supernumerarios del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco en virtud de que los seguros se vencen el próximo 20 de febrero de 2018 también se viene dentro de la comisión de asentio y patrimonio para poder que continúen con su seguro de vida todos los trabajadores de todos los niveles dentro del ayuntamiento le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se faculta al comité de adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación mediante la modalidad de invitación cuando menos a tres empresas convocatoria de adjudicación de los contratos de seguro de vida para los servidores públicos de base de confianza y supernumerarios del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco en virtud de que los seguros de vida vencen el próximo 20 de febrero del año 2018 le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P si señor presidente dictamen de la comisión de administración donde solicita primero se apruebe firmar el convenio de coordinación entre la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para implementar el programa regional de prevención y combate de incendios forestales 2018 segundo se faculta a los representantes del municipio y los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal y encargado de la hacienda y tercero municipal respectivamente para la firma del convenio que se requiera con motivo de la autorización del presente punto tercero se autoriza la contratación de la brigada contra incendios forestales 2018 integrada por 14 brigadistas con un sueldo mensual de 6.400 pesos cada uno por periodo de 5 meses a partir del 16 de febrero hasta el 15 de julio del presente año dicha cantidad se tomará del proyecto 104 elaboración de nómina municipal a partir de 122 sueldo del personal eventual cuarto asimismo se autoriza que los trabajos de dicha brigada queden a cargo de la jefatura de ecología y medio ambiente es cuanto también es el convenio que se hace año con año con la CEMADED donde ellos ponen el 50% y nosotros el 50 ellos marcan los lineamientos esta vez eran 14 los brigadistas forestales para prevención de incendios como ya bien lo mencionaba la secretaria general se vio dentro de la comisión de administración y quedarán a cargo de ecología y medio ambiente con apoyo también de protección civil les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza firmar el convenio de coordinación entre la secretaria del medio ambiente y desarrollo territorial CEMADED y el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco para implementar el programa regional de prevención combate de incendios forestales 2018 asimismo se autoriza los demás puntos del dictamen respectivo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Q señor presidente este es un dictamen de la comisión de administración donde solicita primero se autoriza realizar en el municipio así como las delegaciones y agencia municipal durante el año 2018 las campañas de la oficialidad del registro civil que a continuación se describen la campaña número uno sería la de aclaraciones administrativas que sería en marzo la número dos registros extemporáneos y reconocimiento de hijos en mayo y es la tercera matrimonios colectivos en junio segundo se autoriza la condonación de los gastos que se generen al realizar las campañas antes mencionadas de los siguientes trámites por ejemplo en la campaña de aclaraciones administrativas el trámite a condonar sería la aclaración y condonación del acta certificada en la campaña de registros extemporáneos y reconocimiento de hijos el formato e inexistencia en la campaña de matrimonios colectivos sería el régimen formato y pláticas prematimoniales del DIF es cuanto también se vio dentro de la comisión de administración donde estuvo presente el licenciado Gregorio y se determinaron las fechas para llevar a cabo como se mencionan en el presente dictamen adelante regidora gracias buenas tardes como si ustedes observan en el dictamen especifica que una servidora dio su voto en contra de este punto yo aclaré y precisé que no daba mi voto en contra de la campaña sino en la calendarización de las fechas de la campaña porque externé que pues si bien lo recuerdan estamos en esos tiempos en veda electoral entonces solamente recordarle al presidente y a todo el equipo evitar hacer actos públicos multitudinarios porque se puede malinterpretar también el día de la comisión yo le comentaba a la regidora que las campañas electorales no deben de afectar para ayudar a los ciudadanos de Tepatitlán como el darles el acta de nacimiento como los matrimonios como las aclaraciones eso no debe de afectar yo creo que es un servicio para todos los tepatitlenses independientemente de los colores que no se haga público me queda claro por eso fue que quedó porque es un beneficio para todos los de Tepa les solicito por favor levantar su mano quien esté de acuerdo en aprobar el punto expuesto el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza realizar en el municipio así como en las delegaciones y la agencia municipal durante el año 2018 las campañas de la oficialidad de registro civil que se describen en el dictamen respectivo segundo se autorizan las condonaciones de los gastos que se generen al realizar dichas campañas le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R si señor presidente es un dictamen de la comisión de administración para que se autorice otorgar un descuento del 50% en actos de nacimiento de la ciudadanía que esté realizando trámites escolares únicamente en el periodo que comprende del primero al 15 de febrero del año 2018 dicho periodo es establecido por la Secretaría de Educación Pública y la DERCE para inscripciones a la educación básica que son preescolar primaria secundaria y preparatoria bien esta también es porque es cuando son las inscripciones darles un apoyo a las madres de familia que se viene haciendo año con año para las actas de nacimiento para la inscripción de sus hijos a los diferentes grados escolares les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a otorgar un descuento del 50% en actas de nacimiento a la ciudadanía que esté realizando trámites escolares únicamente en el periodo que comprende del primero al 15 de febrero del año 2018 periodo establecido por la Secretaría de Educación Pública y la DERCE para las inscripciones a la educación básica preescolar primaria secundaria y preparatoria le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente al inciso S señor presidente es un dictamen de la Comisión de Administración donde solicita se autoriza un incremento de hasta el 3% mismo que será reflejado en las percepciones que reciben los pensionados y jubilados del Gobierno Municipal retroactivo el primero de enero del presente año bien si ustedes lo recuerdan hubo un aumento también se vio dentro de la Comisión de Administración para todos los trabajadores pero como los pensionados no reciben ni tienen apoyo en transporte en despensa por eso es este aumento del 3% a los pensionados del municipio de Tapatitlán con retroactivo al mes de enero para que ellos también tengan un incremento y se vea reflejado dentro de su nómina le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza un incremento del 3% mismo que será reflejado en las percepciones que reciben los pensionados y jubilados del Gobierno Municipal retroactivo al primero de enero del presente año le solicito al Secretario General de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso T señor Presidente este es un dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana para que primero el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco autorice la suscripción del convenio de colaboración y participación para el programa Mochilas con Útiles mediante subsidio compartido en la modalidad de adquisición directa durante el ejercicio fiscal 2018 con el Gobierno del Estado de Jalisco para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar primaria y secundaria establecidos en el municipio segundo el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco aportará el 50% de mochilas con los útiles escolares que serán destinados a cumplir con las acciones del programa en mención y así dar fiel cumplimiento a la Ley de Educación del Estado de Jalisco en su artículo cuarto fracción primera párrafo cuarto tal como lo estipulan las reglas de operación del programa y beneficiar al 100% del padrón estudiantil con útiles escolares y mochilas en los niveles de preescolar primaria secundaria en escuelas públicas establecidas en el municipio tercero el H Ayuntamiento el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco faculta al presidente municipal síndico y el encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que en nombre y en representación del Honorable Ayuntamiento concurran a la celebración del convenio correspondiente durante el ejercicio fiscal 2018 que se suscribirá con las personas autorizadas de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco con motivo de la ejecución del programa mochilas con los útiles para el ciclo escolar 2018-2019 cuarto el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco ratifique al ciudadano Ernesto Miguel Miguel Ángel Navarro Coronado como enlace municipal para que represente a este Honorable Ayuntamiento dentro del programa mochilas con los útiles desde su inicio hasta su conclusión quinto que después de un análisis minucioso de la matrícula de nuestra población estudiantil y de prever el posible incremento del padrón de estudiantes de este municipio este Honorable Ayuntamiento haga constar y ratifique que para efecto de cumplir con el 100% del padrón estudiantil dentro del programa mochilas con los útiles para el presente ciclo escolar 2018-2019 es necesario proveer en definitiva de acuerdo al número de alumnos que aparecen en las siguientes tablas en preescolar un total de 4.950 alumnos en primaria 15.082 alumnos y secundaria 6.400 alumnos sexto el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco vigilará por medio de sus comisiones respectivas o quien estime conveniente que se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito por lo que en caso de que exista desvío de recursos o mala administración de los mismos o alguna otra irregularidad grave que dé origen al incumplimiento de las acciones del programa mochilas con los útiles este Honorable Ayuntamiento autoriza de conformidad con la ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus municipios bajo su responsabilidad a otorgar mandato irrevocable a la Secretaría de Plenación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco a realizar la afectación y retención de sus participaciones federales y estatales presentes y futuras que en ingresos le corresponden los recursos financieros suficientes hasta por una cantidad de igual a la que el Gobierno del Estado aportó independientemente de las demás acciones legales que correspondan es cuando adelante regidor de la Comisión de Participación Ciudadana tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente bueno pues nuevamente es un punto que vimos ya en comisión en el cual todos estuvimos de acuerdo para apoyar a lo que son los estudiantes de preescolar primaria y secundaria en esta ocasión se tiene el padrón de los mismos alumnos del año pasado que fueron 26 mil 432 en total que es el que tiene ahorita aquí Tepatitlán porque el Estado traía algo muy disparado nada más levantar la mano ahorita todavía no tenemos las normas pero ya tenemos levantar la mano para la intención para inscribirnos en el convenio de mochilas con útiles con la secundación gracias adelante gracias presidente va a haber entonces otro acuerdo donde ya se especifique la cantidad que se va a derogar o la modalidad bueno sí no el contrato ya va a quedar por el mismo padrón que tenemos anteriormente ya que el año pasado de este mismo padrón quedó un saldo de 621 mochilas con útiles el cual esta ocasión el Estado no la solicitó de regreso se quedan aquí en el municipio por si hubiera alguna diferencia hay otra hay otra variante en este convenio si recuerdan el año pasado que el 50% lo aportaba el Estado y el 50% del municipio con la diferencia de que ellos aportaban el 100% de mochilas y el resto para completar su 50% eran los útiles Tepatitlán con el 100% con el resto de los útiles pues el 50% era solo útiles en esta ocasión el Estado dice que no es el 50% de mochilas con útiles ellos y el 50% de mochilas con útiles Tepatitlán o sea que de alguna manera se vuelve a lo que se hizo el primer año el 50% ya el municipio va a determinar con qué empresas se hacen las mochilas es correcto y lo otro no se tiene todavía la cantidad de bueno no en su momento se tendría que ver ¿no? ¿cuánto va a gastar el municipio en ese 50% que le corresponde? no todavía no lo tenemos es correcto entonces si va a haber un segundo acuerdo sí esta es la intención de sí participar nada más como lo mencionaba hace dos años nosotros como municipio dimos regresamos todo lo que sobró porque efectivamente el estado tiene listas en desacuerdo al municipio el año pasado se trabajó de la mano de educación para poder sacar el número exacto porque el primer año fue disparado yo creo que regresamos casi 3 mil mochilas esta vez pues ya de la mano de educación se llegó a un mejor número donde ustedes están viendo que fueron solamente 600 los restantes donde ya el estado no reclamó su parte porque le tenemos que regresar la mitad y el municipio quedarnos con la mitad ahora fueron 600 que se quedaron que será un colchón también para poder ser mediador para el número de estudiantes que se va a volver a apoyar este año en el municipio de Tepatitlán les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la suscripción del convenio de colaboración y participación para el programa mochila con útiles mediante el subsidio compartido en la modalidad de adquisición directa durante el ejercicio fiscal 2018 con el gobierno del estado de Jalisco para aplicarse en los centros educativos públicos de preescolar primaria y secundaria establecidos en el municipio así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo les solicito del secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso U señor presidente es un dictamen de la comisión de participación ciudadana donde solicita primero se autoriza la renovación del contrato de acomodato a título gratuito del bien ubicado en la calle Matamoros 814 local número 10 entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Social a través de la dirección general de atención a grupos prioritarios de conformidad al instrumento jurídico que se anexa segundo dicho contrato de acomodato será a partir del primero de enero hasta el 30 de septiembre de 2018 y tercero se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente adelante regidor Araceli preciado Prado presidenta de la comisión de participación ciudadana tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente bueno pues nuevamente un punto que vemos en comisión en el cual nada más es renovar el contrato de acomodato que se tiene en las oficinas donde se atienden a las personas de 65 y más eso normalmente es una regla y este quedará nada más en esta ocasión a partir del 1 de enero al 30 de septiembre que es cuando termina la administración gracias le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la renovación la renovación del contrato a título gratuito del bien ubicado en la calle Matamoros número 814 local número 10 entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Atención a grupos prioritarios de conformidad al dictamen que se anexa le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso V señor presidente es un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente para que primero se autorice la renovación del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa Dimaplast para el efecto de incrementar perdón de intercambiar materiales reciclables plásticos por productos de dicha empresa el cual tendrá una vigencia del primero de enero al 30 de septiembre de 2018 segundo así mismo se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico Adelante regidora María Jesús Gómez Carrillo presidenta de la comisión de medio ambiente tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente pues efectivamente en esta ocasión ya sería la tercera el tercer contrato que firmamos con esta empresa ha sido una forma de sumar a la cultura ecológica ya que esta empresa nos recibe materiales de reciclaje y nos regresa a cambio pues muebles muebles para parques de hecho la idea es que ahora que se instale ya el mobiliario de la calle Hidalgo sea precisamente material que esta empresa nos esté entregando se tuvieron que checar dos o tres pequeños ajustes en cuanto a que la merma desde el primer contrato no se había considerado y hoy queda específica y tiene la lógica se hizo el análisis y pues procede otro punto es el ajuste en cuanto al precio del mercado sabemos que cualquier producto es fructuante sus costos y en este caso de manera específica el material multicolor lo teníamos en un precio más alto y pues checando costos del mercado se consideró que era factible que se bajara un poco para no perjudicar a nuestra persona de convenio y pues ya como lo menciona la secretaria general este contrato termina el 30 de septiembre que nuestra administración concluye muchas gracias regidora le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la renovación del convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa Dimaplats para efecto de intercambiar materiales reciclables plásticos por producto de dicha empresa el cual tendrá vigencia el primero del mes de enero al 30 de septiembre del año 2018 de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto W señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo rural para que primero se autorice destinar la cantidad de hasta 970 mil pesos del presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2018 dentro del programa de rehabilitación e infraestructura de los caminos rurales del municipio y sus delegaciones de la partida 326 segundo se faculta el comité de adquisiciones para realizar el procedimiento de licitación por invitación a por lo menos tres empresas es cuanto adelante regidor Francisco Javier Hernández Hernández presidente de la comisión de desarrollo rural tiene el uso de la voz señor presidente por su permiso muy buenas gracias a todos y nomás comentar que la comisión de desarrollo rural aprobamos que se destine en la licencia del arquitecto con la solidaridad de los caminos rurales de la cabecera de la cabecera de la cabecera de las delegaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias regidor felicitarlo a usted y a toda la comisión de desarrollo rural que ya este sería el segundo año consecutivo que se da un apoyo tan importante para la rehabilitación de los caminos y rancherías en Tepatitlán que ha sido de mucho beneficio para todos ellos felicidades a toda la comisión de desarrollo rural le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a destinar la cantidad de 970 mil pesos del presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2018 dentro del programa de rehabilitación e infraestructura de los caminos rurales del municipio y sus delegaciones de la partida 326 de conformidad con el dictamen que se anexa le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso X señor presidente este es un dictamen de la comisión de asistencia social donde solicita primero se autoriza a otorgar un apoyo económico a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018 a las siguientes instituciones procuraduría social 2 mil 500 pesos mensuales 30 mil anual casa hogar villa francisco javier nuño es solamente el pago el pago de predial que sería 20 mil pesos es un pago único casa hogar villa francisco javier nuño 15 mil pesos mensuales 180 mil pesos anuales internado juan escutia 5 mil mensuales 60 mil pesos anual compartir hermano hace 5 mil pesos y 60 mil anual juntos compartiendo sonrisas 2 mil pesos mensual 24 mil anual luz y amor latiendo con un mismo corazón 10 mil pesos mensual 120 mil anual deseos del corazón apoyando el autismo 6 mil 500 pesos mensual 78 mil anual te patriclan empezando a vivir hace 2 mil 500 mensual 30 mil pesos anual centro de desarrollo para jóvenes señor de la misericordia 8 mil pesos mensual 96 mil anual banco de alimentos de tepa 5 mil mensual 60 mil anual sala de velación misión san francisco javier son 2 mil pesos mensuales 24 mil anual asociación nacional pro superación hace mil 500 mensual 18 mil anual espacio grato para la tercera edad hace 20 mil pesos mensual 240 mil anual teletono una sola exhibición de 150 mil pesos grupo amigos de tepatitlán mil 500 pesos mensual 18 mil anual centro de recuperación para adicción trinita hace 8 mil mensual 96 mil anual centro de integración para jóvenes antes que hace 2 mil 500 mensual 30 mil anual centro de integración para jóvenes antes que hace extensión menores de edad de 10 a 17 años 5 mil pesos mensual 60 mil pesos anual dispensario san pedro apóstol mil 500 mensual 18 mil anual cruz roja pegueros 3 mil 500 mensual 42 mil anual cruz roja san jose de gracia 3 mil 500 mensual 42 mil anual cruz roja capilla de guadalupe 3 mil 500 mensual 42 mil anual cruz roja tepatitlán 15 mil mensual 180 mil pesos anual bomberos 19 mil 500 mensual 234 mil anual auxiliares de la salud 15 mil 200 pesos mensual 182 mil 400 anual centro ocupacional especial COE 2 mil pesos mensual 24 mil anual hogar Ana María Casillas AC condicionado para apoyo médico 48 mil pesos grupo joven estepatitlán alcohólicos y drogadictos anónimos de servicios gratuitos AC en una sola exhibición y en especie 11 mil 500 pesos centro de salud integral de los altos AC 4 mil pesos mensual total anual 48 mil segundo dichas cantidades se tomarán del presupuesto de egresos 2018 del proyecto pre guión 10 mil guión 51 municipio solidario de las necesidades sociales partida 445 varias ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro es cuanto señor presidente adelante regidora Rosalina Reynoso Valera presidenta de la comisión de asistencia social tienes el uso de la voz gracias señor presidente por cederme el uso de la voz pues antes que nada agradecerles a mis compañeras de la comisión de asistencia social por el tiempo que se dieron para estar dentro de las comisiones estuvimos citando a diferentes instituciones llegamos a un acuerdo en esta ocasión con las instituciones de que así como el gobierno también les apoya a ellos pues que también sean recíprocos hay muchas veces que aquí al ayuntamiento nos llegan personas con necesidades ya sea de integrarse a un centro de rehabilitación o criaturas que no tienen hogares entonces llegamos con ellos a un acuerdo de manejar un tipo de becas donde esas instituciones también nos apoyan a nosotros como ayuntamiento y pues de la misma manera nosotros lo haríamos todas estas instituciones también tuvieron que cumplir con unas reglas de operación que acabamos de aprobar en la sesión pasada especialmente para asistencia social habíamos comentado en la comisión que el apoyo sería solamente hasta el mes de septiembre en que como ayuntamiento estaremos aquí lo estuvimos platicando con tesorería el presupuesto que tiene la bolsa de asistencia social es para ejercerse durante todo el año entonces ya el ayuntamiento venidero podrá realizar los cambios que ellos requieran o los que ellos crean correspondientes respecto a estos apoyos que se brindan a estas instituciones al final no sé a algunos les llamará la atención el grupo jóvenes tepatitlan alcohólicos y drogadictos anónimos de servicio gratuitos que recibe solamente una exhibición en especie como ellos se manejan ellos no pueden recibir ningún beneficio que sea monetario entonces ellos nos pidieron en especie lo que ellos necesitaban y acordamos de entrar a la comisión que se les brindaría se incrementó a una institución y a otras dos se les aminuró un poco la ayuda que se les daba ya que como les mencionaba anteriormente lo citamos a la comisión y cada quien expuso las necesidades que tenían y ya toda la comisión consideró quienes tenían necesidad de que se les aumentara un poco y a quien se les podía disminuir un poco para que esa COVID alcance a todos gracias yo creo que el recurso para este tipo de no hay dinero que alcance porque quisiéramos apoyar aún con más entonces yo aquí hay dos, tres que a lo mejor les quiero comentar para que en una posterior poder apoyar yo creo un poquito más como a las auxiliares de salud como o sea llegar a a un acuerdo de que si podemos aumentar a lo mejor un poquito más en diferentes rubros pero ya se lo haré yo saber a la regidora presidenta de dicha comisión yo sé que no hay dinero que alcance yo sé que siempre hemos estado en discusión sobre si damos no damos si apoyamos o no pero pues yo creo que son instituciones que la mayoría de los tepatitlenses conocemos que dan un servicio prácticamente gratuito que subsisten por sí solas entonces pues tenemos que seguir apoyando muchas gracias regidora adelante regidor gracias presidente sí bueno y de alguna manera prestan un servicio que de manera solidaria con el municipio si no lo prestarán ellos ahí tendría que entrarle la autoridad municipal a subsanarlo en algunos casos nada más una pregunta en la casa Francisco Javier Nuño hay dos dos aportaciones una de 20 mil pesos y la otra de 180 mil dice de pago predial ¿tienen adeudo del predial o es la lo que pagan anualmente se les paga se les apoya con el pago del predial anualmente es que se me hace mucha la cantidad sí está buena la finca adelante regidora gracias señor presidente pues nada más recordarle a la presidenta de la comisión yo estuve presente en las tres los acuerdos a los que llegamos con los representantes de cada institución es que el apoyo se les va a dar conforme está aquí en este listado hasta el 30 de septiembre entonces me llama la atención esta modificación de fecha estoy de acuerdo que el presupuesto es anual sin embargo nosotros no podemos decidir por la administración que llegue si va a respetar esto y cómo lo hará será decisión de ellos entonces no podemos cambiar fecha porque en el dictamen nosotros lo teníamos establecido hasta el 30 de septiembre regidora cuando llegó un servidor yo respeté el apoyo que habían dejado porque efectivamente el presupuesto es anual a la casa hogar yo no les quité ningún apoyo al contrario se han venido aumentando no creo que quien llegue vaya bueno es mi opinión que vaya a querer no presidente yo creo que lo adecuado es que quede hasta el 30 de septiembre así se votó muy bien adelante si se votó pero si pueden ver en la hoja que continúa en el dictamen está autorizado otorgar un apoyo económico a partir del día primero de enero hasta el día 31 de diciembre de 2018 y está firmado por todas nosotras no está firmado por mi regidor pues nada más por ti pero las demás si están si firmaron tú firmaste nada más en la hoja en la hoja de atrás y firmaste en la hoja de atrás sin embargo nada más recordar yo por eso lo comenté con el tesorero y me decía que era o sea la partida es para todo el año pero que si otro ayuntamiento decide ya no otorgar los mismos apoyos pues ellos tienen todo el derecho de hacerlo si yo creo que por ejemplo la casa hogar tiene años apoyándose el asilo aunque nosotros hemos sido incrementado incrementando el número de apoyos pues lo podemos dividir la votación para ver cuál se les hace mejor y ya la tomamos en cuenta para que esa sea la determinada adelante yo creo que aquí la intención de la regidora Sonia no es someter a votación si se apoya o no se apoya no, no me queda claro son las fechas digo porque ahí ya vamos a entrar en algo que se puede malinterpretar yo creo que todos estamos de acuerdo en que se apoye sin embargo y tiene mucha razón en eso el acuerdo tendría que ser hasta el último día de esta administración obviamente quien quien llegue va a seguir dando el apoyo incluso sin el acuerdo porque se hace se termina pero igual si lo correcto es lo que dice la regidora Sonia adelante yo iré un poquito más allá yo creo que más que si es hasta el 30 de septiembre o si es hasta el último día del año lo trascendente aquí es que lo que se ponga votación en una sesión de ayuntamiento sea congruente a lo que se votó en la comisión yo creo que eso habla de seriedad yo hablaba al principio de la sesión no se puede modificar un acta si no concuerda con el dictamen entonces yo no estuve en la sesión no lo puedo saber pero hay un acta de la sesión y que se vote el dictamen tal como se votó en la comisión le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto hasta el 30 de septiembre hasta el 30 de septiembre sí entonces abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a otorgar un apoyo económico a partir del 1 de enero hasta el 31 de quien se aprueba hasta el 31 de diciembre del año 2018 las instituciones que se escriben en el dictamen respectivo a ver perdón las votaciones otra vez a favor por unanimidad entonces por unanimidad no habiendo más asuntos que tratar se da por terminar la presente sesión siendo las 12 horas con 35 minutos del día 7 de febrero del año 2018 recordándoles a todos los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de unidad tendrá verificación el día miércoles 21 de febrero del año 2018 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal gracias 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 Gracias.